¡Suscríbete al canal! ¡El cañón de riel! ¡Ahí está! Pues aquí vamos a aterrizar un momento y cojo esta tienda la hago mía eso es y yo creo que la voy a cambiar por el spray ahí está y nada, y nos la llevamos y vamos a montarla en en el campamento en el campamento puesto avanzado yo, de los 7 pues nada, vamos para allá vámonos ala, aparcado vamos aquí corriendo hop, eso es y la tiramos aquí mismo ahí está, montada misión hecha ahí oímos tiros vamos a ver vamos a ver ahí otro ahí está vale y ahora esperamos tiene que venir con el que se estaba peleando a recoger la basura que ha dejado este a ver a ver a ver vamos vamos eso es vamos vamos ahí está joder la mira térmica mola pues recogiendo aquí cosas ostras, mira las ratas siempre acuden a recoger la basura me quieren quitar mis cosas vamos a ir por aquí a ver si no nos ve yo creo que no nos ha visto vamos a ver mira, mira ahí como recoge eso es mío vamos ah vamos venga vamos ahí está jajaja y a ver este ah vale, vale vamos mira térmica poco más vamos recargamos aquí ahí va vamos ahí está joder pues vamos a ir corriendo por aquí porque ya solo solamente nos queda este a ver si con la mira le puedo dar un poco de tiro ahí está otro más vamos bien vamos tres ah complicado ahí, eh me cago en la recarga no me deja no me deja vamos vamos hostia, la zona vamos deslízate no vamos vamos a ver, escopeta 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 vamos venga lo tuyo vamos 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 ahhh jajaja victoria ahí está de booty jajaja 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 Gracias por ver el video.